Estamos en las instalaciones de S.S. Catenco con la Dirección General, autoridades de Dirección General y autoridades de S.S. Catenco para abrir las instalaciones y que sean entregadas a la comunidad de S.S. Catenco. S.S. Catenco con la Dirección General. S.S. Catenco. S.S. Catenco con la Dirección General. S.S. Catenco con la Dirección General y autoridades de S.S. Catenco con la Dirección General y autoridades de S.S. Catenco. S.S. Catenco con la Dirección General y autoridades de S.S. Catenco con la Dirección General y autoridades de S.S. Catenco con la Dirección General y autoridades de S.S. Catenco con la Dirección General y autoridades de S.S. Catenco con la Dirección General y autoridades de S.S. Catenco con la Dirección General y autoridades de S.S. Catenco con la Dirección General. diciembre de dos mil veintidós siendo las 17.30 horas estando presentes en las instalaciones que ocupa la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad de Zacatenco ubicadas en la Unidad Profesional Adorco López Mateos, Colonia Zacatenco Alcaldía Gustavo Amadero Ciudad de México, Código Postal 07738 el C. Sergio César Arroyo Crejo quien actúa en su paráquedra director de Derecho Platero Educativo y se acompaña de dos excesivos de asistencia a quienes firman alcance y manifiestan su voluntad de actuar en la presente acta para los efectos legales y administrativos a que haya lugar, se hace constar los sitios que mediante acta circunstanciada de 22 de diciembre de 2022 instrumentada a las 16 horas en las instalaciones de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Zacatenco, comparecieron voluntariamente diversos integrantes del Comité Estudiantil C. 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 A. A quienes les fueron entregadas las instalaciones de la Escuela Superior Ingeniería y Arquitectura el pasado 12 de septiembre por parte del C. Sergio César Arroyo Crejo director de Derecho Platero Educativo En el acta del 22 de diciembre de 2022 celebrada a las 16 horas el Comité Estudiantil C. 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 A. y la autoridad manifestaron su entera conformidad en entregar y este en recibir las instalaciones derivado del conteo de votos registrados por la dirección de la S. C. 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 C de Zacateco, 1.46% nudos. Con base en lo señalado, los diferentes alumnos representantes del Comité Studentil CESIA de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura en forma voluntaria acudieron ante la autoridad que actúa para entregar formal y materialmente las instalaciones, toda vez que la mayoría de los votantes registrados en la lista nominal votaron y manifestaron estar de acuerdo en levantar el paro, el reinicio de actividades y el regreso a clases el 4 de enero de 2023 en la S. Zacateco. En este sentido, se hace contar que también fueron celebradas diversas mesas de trabajo en las cuales se atendieron los puntos y temas exigidos en diversos pliegos peditorios entregados al Secretario Académico y Secretario de Administración de 27 de octubre de 2022 en la Escuela Superior de Turismo. Derivado de tales trabajos, se llegaron a diferentes acuerdos tomados en forma bipartita y parital, mismos que obran en acta de acuerdos de mesa 0108 de 2 de diciembre de 2022, resaltando que se entregó a los alumnos un documento denominado no represalias en su contra. Por esta razón, quien actúa, el CSC, el César Arroyo Trejo, en calidad de director de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Zacateco, actuando de conformidad a lo dispuesto por el artículo 173 del Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional, el cual dispone que a su director le asiste la facultad de obligación de asumir la representación académica y administrativa, y así como respetar y hacer cumplir las leyes y reglamentos vigentes de esta Casa de Estudios, procedió a recibir las instalaciones que ocupa la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Zacateco, a entera satisfacción de los alumnos integrantes del Comité Ejecutivo de la César, quienes no se reservan ninguna acción administrativa y otorgan total acceso a las instalaciones. Así como el CSC, Sergio César Arroyo, manifiesta que de conformidad a lo instruido por el doctor Arturo Reyes Sandoval, director general del Instituto Politécnico Nacional, y en cumplimiento al acuerdo celebrado el 2 de diciembre de 2022, no existirán represalias académicas y administrativas en contra de los alumnos integrantes del proyecto estudiantil. Siendo todo lo que se tiene que manifestar, será la presentación a las 17 horas con 40 minutos, del mismo día de su inicio, firmando alcance y almacen, los que en ellos intervienen para su debida fortancia legal. Por la dirección de la S, Sergio César Arroyo Trejo, director, Adriana del Socorro Cuevas Molín, subdirectora académica, y Raúl Mancarrés Ángeles, subdirector de Servicios Educativos e Integración Social. Es fuerte, señor secretario. Muchas gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Se está ejecutando un acto de autoridad. En ese sentido, pues vamos a proceder. Como tal, se señala en el acto. Y conforme a lo solicitado, tenemos también la participación de derechos politécnicos. ¿Qué tal? Buenas noches. Voy a leer una carta de compromiso que firma el señor director y va dirigida a toda la comunidad de la S. Zacateco. Por este conducto, y con fundamento en el artículo 82, fracciones 1, 2 y 18 del reglamento orgánico del Instituto Politécnico Nacional, donde se encuentran positivas las atribuciones genéricas de los titulares de las unidades académicas, y en términos de los artículos 1, 6, 8 y 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permite informar a todos ustedes lo siguiente. Considerando que el 8 de septiembre del 2022, la Asamblea Estudiantil de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Zacateco presentó por escrito el pliego petitorio de misma fecha, en el cual solicitaron el apoyo e intervención de la dirección de la S. Zacateco para la atención de sus exigencias. Que el 10 de septiembre del 2022, el que suscribe, el maestro Sergio César Arroyo Trejo, director de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Zacateco, dio respuesta al pliego petitorio presentado por la comunidad estudiantil, con la que se aceptan los requerimientos formulados. Que el 19 de septiembre del 2022, el que suscribe, el maestro Sergio César Arroyo Trejo, director de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Zacateco, ofreció un alcance de respuesta al pliego petitorio, a peticiones de la comunidad estudiantil, con el que se reitera la aceptación de los requerimientos formulados. Que la Defensoría de los Derechos Politécnicos tiene por objeto llevar a cabo la promoción, protección, defensa, estudio y divulgación de los derechos de los miembros de la comunidad politécnica, bajo los principios de legalidad, imparcialidad, eficiencia y oportunidad. Que la Defensoría de los Derechos Politécnicos es competente para conocer de las quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos de los miembros de la comunidad politécnica, cuando éstas sean imputadas a las autoridades administrativas o académicas del Instituto, con relación a los actos como omisiones que incumbran en la aplicación de la normatividad del Instituto, que en cumplimiento a las superiores instrucciones del doctor Arturo Reyes Sandoval, director general del Instituto Politécnico Nacional, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 24 y 25 del Reglamento Orgánico 1, 2, 3 y 10 del acuerdo por el que se expide la declaración de los derechos politécnicos, ambos del Instituto Politécnico Nacional, y con el objeto de dar atención al punto 1 relativo a garantizar que no exista ningún tipo de represalia académica, administrativa y o legal en contra de los participantes del movimiento estudiantil, y con el fin de acatar la instrucción orientada de nuestro director general, no habrá represalia alguna en contra de los participantes del movimiento estudiantil. Por tanto, instruyo a la Secretaría General, a través de la Defensoría de los Derechos Politécnicos, para que en un plazo no mayor a cinco días hábiles se conforme la comisión de seguimiento con la participación de las y los estudiantes, me permito ofrecer los siguientes compromisos. Primero, me comprometo en respetar, valer y hacer cumplir el acuerdo por el que se conforma la comisión de seguimiento para garantizar el cumplimiento del punto 1 de la respuesta al pliego petitorio emitido por la Defensoría de los Derechos Politécnicos. Segundo, me comprometo a cumplir y aplicar los principios, valores, reglas de integridad y conductas que toda persona servidora pública debe anteponer en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o funciones. Tercero, me comprometo a no permitir ninguna represalia académica, administrativa o legal que derive de un acto de autoridad ejercido por cualquier servidor público de esta unidad académica, en contra de cualquier integrante del Comité de Participación y Acompañamiento Estudiantil. Derivado de lo anterior, suscribo la presente de manera voluntaria a los 18 días del mes de diciembre del 2022. Atentamente, maestro Sergio César Arroyo Trejo, director. Y me permitiría yo entregar este documento a los estudiantes para que lo tengan. El que nos acaba de leer, ¿no? Sí. Mira. ¿De recibir otro? Esa es la parte de... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Son los compromisos. El director, pero es que ya lo desconocimos. Ya habíamos dicho que no era el director. Ya no lo tenemos, ya no lo reconocemos. Bueno, ya fue leído el compromiso que asumió nuestro director, entonces bueno, ya se dio la lectura, es cuanto señor secretario. Gracias. Sí. Bien. No, perfecto. Muy bien. Seguimos hasta que la ordena. Ordena. Ya se le da. Ya en función de la notificación que le hizo la Guarda General, el procedimiento es ya las instalaciones porque fueron recibidas. Pero si está desconocido el señor director. No me pida nada. No me pida nada. No puedo hablar. No. No, porque están dando un auto de autoridad. Ya lo dijeron. Ya lo dijeron. Están desconociendo al señor director. No es parte de la autoridad. No me toques. No me toques. No me toques. Yo no te estoy tocando. No tengo un auto de autoridad. Yo tampoco te estoy para que me grites. Se está desconociendo el señor director. Se está gritando. Se está desconociendo el señor director. ¿Me permite hablar? No señor. Se está desconociendo el señor director. Entonces. Eso es por lo que se hizo el paro. Sí. Vamos a proceder. Entonces vamos a proceder. ¿A qué? ¿A qué van a proceder? ¿A qué van a proceder? Es ir al. ¿A qué van a proceder? No me empujes. Por favor. No me toques ni me empujes. ¿Estás me están empujando? No. ¿Cómo me estás empujando? Cuidadito. Para que no me empujes. Para que no me empujes. Para que no me empuje este señor. ¿Cómo van a proceder legalmente? Los integrantes. Ah. ¿A qué van a proceder legalmente? Los integrantes. Oigan me están empujando. Nadie lo está empujando. La abogada está empujando. Me está grabando. El señor director está desconocido. Entonces. ¿Usted es maestro? ¿Usted quién es? ¿Usted quién es para preguntarme? ¿Usted quién es para preguntarme? ¿Usted quién es para preguntarme? ¿Usted quién es? ¿Usted quién es? ¿Usted quién es? ¿Usted quién es? No. ¿Usted quién es? Porque usted me está diciendo que yo soy yo. Yo soy el comentario. Yo voy a estar en más. El procedimiento ya establecido en la lectura. que quiero decirle a usted. ¿Vamos a proceder? ¿Está desconocida la actividad? ¿Cómo van a proceder? Es lo que estamos preguntando por la comunidad. Estudiante del Politécnico. ¿Cómo es? ¿A ver? ¿Y quién es por qué preguntar? Me está empujando, señor. Me está empujando, no. Ahora, aquí hay dos. ¿De dónde es? ¿De dónde es? Esa. Esa. Como compañera. Y es parte de la comunidad. No es parte de la comunidad. Esa. Nosotros sí van a entrar y nos van a golpear, ¿o qué? No. Y por eso estamos preguntando cómo van a ir a hacer. ¿Puedes permitir que las autoridades ejecuten el acto administrativo? Por favor. A ver. ¿Cómo? Por favor. Tú estuviste aquí desde el principio. Estoy acabando. ¿Se dio lectura al documento de cómo se va a proceder y por qué se va a proceder? No. No, no dijeron cómo. Se dio lectura de lo que se va a proceder. De los puntos. ¿No? No. A ver. ¿Y cómo va a hacer la apertura? Conforme las instalaciones ya no las se han entregado. ¿Quién las se entregó? ¿Quién las se entregó? Porque el director la puso en nombre del acto. La decidieron varios de sus compañeros. ¿Por eso? ¿Me podríamos traer el documento donde están las firmas de esos compañeros? ¿O quién les está entregando? Porque nosotros no. ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no la que estamos a ver? Para los compañeros y para los dios. ¿Por qué no se están ejecutando? Yo soy alumna. ¿Es un olvido, por favor? Yo no me permito que se desarrolle el acto. Yo no estoy entregando, pero solo estoy pidiendo que se muestre la ordenación. El acto es ilegal, señor. No, oye, oye. Las datos de ventana y eso la mujer. Tranquila, tranquila. ¿Por qué no puedo grabarlo? Porque son datos personales. ¿Pero esto está para la comunidad? El que me estés grabando no es personal. ¿Ustedes también están grabando? No, no, espérame. Esto queda en una grabación pública. ¿Cómo me garantizan la seguridad de los que están firmando? ¿Y cómo me garantizan que no se va a remeter con esto de eso? No, se acaba de leer la carta de no represalia. También es decir que sus palabras no sirven. No, de ninguna manera. Por eso se está transviviendo en vivo. No, 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 también al mismo tiempo ustedes se pueden meter. Entonces, si están remitiendo en vivo. Las instalaciones se han entregado. Se han entregado paros. Se han levantado. Se han levantado. Se han levantado. Se han levantado. Pero ustedes están en su dirección. ¿Eh? ¿Ya vieron? ¿Qué está viento? Ustedes no están llevando. Acaban de abrir las instalaciones de la ESEA. Se va a proceder a sacar a los compañeros del COPAE. ¿Qué está viento? No. ¿Puesído? Gracias. 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 El día de hoy se está dando formalización a lo que solicitó la escuela y sobre todo a la comunidad estudiantil, la cual se manifestó, porque se llevará a cabo en un 86% la renovación de las actividades, el levantamiento del par y el inicio de actividades a partir del 4. Señor Secretario. Nada más ratificar lo que en este momento se estableció, exhortándolo precisamente a mantener el diálogo con la comunidad, poder atender lo que ya tenemos acordado con ellos y darle exactamente la debida dimensión a todas estas actividades que tenemos que tener listas para iniciar el diaporte. Sabemos que eso es un esfuerzo adicional para los docentes que van a sacrificar un poco de sus vacaciones para tener los espacios y los programas con su reprogramación para poder apuntar a nuestros alumnos, a nuestra comunidad. Muy bien. Pues todo mi equipo y yo les agradecemos mucho todo el apoyo y cuenten con este trabajo que siempre hemos venido realizando desde el inicio de nuestra fiesta. Sí, por parte de la Secretaría de Administración dejar constancia que las instalaciones se entregaron en unas condiciones y a partir de la entrega de las instalaciones por parte de la comisión responsable de su recepción en aquel acuerdo, en aquel acuerdo que se suscribió con la comunidad estudiantil, y a partir de este momento es importante que cada uno de los departamentos, subdirecciones, así como de la dirección, se realice el levantamiento y también se identifiquen las condiciones y se manifieste en una acta. En ese sentido también por parte de la Secretaría de Administración reanudan las actividades de limpieza, jardinería, fumigación y todos los trabajos relativos al mantenimiento y conservación como el acondicionamiento necesario para que en este plazo previo al 4 de enero, que es la fecha en la fecha en la fecha en la fecha en la que se reinician las clases en la Escuela Superior de Ingeniería de Arquitectura, Unidad Zacatenco, estén en óptimas condiciones para poder iniciar este ciclo escolar. Desde luego, la comunidad ya votó, la comunidad se manifestó y se respeta la decisión de la comunidad, y también se apega a legalidad todo este proceso para poder hacer la recuperación y la instalación de las autoridades en esta unidad académica. Por lo tanto, cada uno de ustedes, usted diría que en la medida de lo posible empezamos a reactivar todas estas actividades y que si es necesario, como dice nuestro secretario general, ocupar un poco de tiempo del que tenemos en vacaciones para tener todo listo para iniciar clases. Cuente con eso, realmente vamos a empezar a trabajar desde ahorita y todas las vacaciones. Sí, por parte de nuestra coordinación de operación de prevención de seguridad, también restablecer la seguridad. Estamos en periodo vacacional y en ese sentido, pues solo pueden asistir el personal directivo y aquel personal docente y administrativo que sea necesario para que se prepare todo el regreso a clases. Muy bien. Sí, ahorita van a entrar todos en este departamento y sus directores y eso es bien. Muchas gracias. Cuente con todo el apoyo del área central, el maestro César, sobre todo para el cumplimiento de los acuerdos. Por supuesto, el hecho de que estemos aquí adentro no significa que estamos rompiendo con todos los compromisos que asumimos como área central, sino que tenemos que redoblar esfuerzos para poder cumplirlos. Es una instrucción de nuestro director general el que sigamos atendiendo a la comunidad estudiantil bajo lo que se establecieron en los diferentes pedidos petitorios y cuente con todo nuestro apoyo. Quiero reiterarle el tema de las no represalias, que es un punto básico y esencial que tiene que usted estar gestionando durante todo este tiempo. Desde el principio lo establecemos que no íbamos a tener ninguna represalia para ningún miembro de la comunidad y el objetivo es seguir trabajando por nuestra escuela. Yo creo que es muy importante que sigamos impulsando nuestra escuela porque le hace mucha falta y tenemos que seguir trabajando y produciendo ingenieros y libres para que en el ámbito productivo se desarrollen con calidad. Es el objetivo principal. Y recordar que tenemos ya un proceso de auditoría para poder atenderlo y hacerlo para gente, para que sepa la comunidad que esto, que fue parte de un punto de acuerdo, ya está en proceso y que sabemos que las diferentes áreas lo van a asumir con la responsabilidad que corresponde. Muchas gracias. Bien, pues aquí están los subdirectores, los jefes del departamento. Les pediríamos que por favor tomaran parte dentro de la función que les proporciona sus respectivos espacios y en lo sucesivo pues empezar a desarrollar los trabajos correspondientes a esta reanudación de actividades. Por parte de la Secretaría de Administración vamos a estar trabajando esta semana y la próxima semana, así como los primeros días de enero, en el ánimo de poder facilitar y otorgar todos los apoyos necesarios para que tengan las facilidades necesarias para este mundo. Gracias. Muchas gracias. 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 ¿Sí, gracias? Sí, como que. Gracias. Gracias. Sí, sí. Gracias por ver el video.